¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda jirafa arco iris. Empecemos a dibujar. Empiezo a dibujar sus lindos ojos así. Luego le dibujo la nariz con sus dos orificios nasales en forma de corazón. Y su boca sonriente. Dibujo sus orejas y el resto de su cabeza así. Ahora dibujemos su cuerpo con su cuello muy 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 largo y sus cuatro patas. Finalmente saco su cola y los parches en su piel. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestra linda jirafa voy a usar los colores del arco iris. Coloreo las narices en forma de corazón de rojo. Para su boca utilizo rojo claro. Le coloreo la cara de naranja. Luego uso amarillo aquí. Coloreo el interior de las orejas de verde claro y azul para sus pezuñas. Para su cola uso morado. Luego rosa. Ahora volvamos a colorear los parches de su cuerpo con los colores del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde claro, verde oscuro, azul claro, azul oscuro, púrpura y finalmente rosa. Coloreo el resto de su cuerpo con este marcador amarillo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós!